Oh, gracias por darme a Jesús, Él ha cambiado mi ser. Oh, gracias por darme a Jesús, gloria a Dios que así fue. Oh, gracias por darme a Jesús, gloria a Jesús. Oh, gracias por darme a Jesús, gloria a Dios que así fue. Oh, gracias por darme a Jesús, gloria a Dios que así fue. Oh, gracias por darme a Jesús. 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 Oh, gracias por darme a Jesús, gloria a Dios que así fue. Oh, gracias por darme a Jesús. Oh, gracias por darme a Jesús. Oh, gracias por darme a Jesús.